Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La delegación Iztapalapa y Gustavo Amadero son las demarcaciones donde más se han robado autos en lo que va del año 2014. Los modelos preferidos por los maleantes son el Zuru, Jetta e Ibiza, además de las motos. La Secretaría de Seguridad Pública, Capitalina, informó que durante enero desarticularon siete bandas dedicadas a este ilícito en 13 delegaciones de la capital, donde además capturaron a 124 asaltantes y también recuperaron 114 vehículos. Tan solo en Iztapalapa aseguraron 12.100 autopartes y seis juegos de placa, además cuatro de ellas con reportes de robo. ...canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.